¿Cómo poder crear una reunión y compartir el enlace para que las personas, alumnos, participantes puedan ingresar a nuestra reunión en Zoom? Para programar una reunión, pues tienes que entrar a tu cuenta y aquí tienes nuevas opciones. Puedes ingresar directamente a una sala o puedes agendar. Vamos a ir a la parte de agendar y aquí es donde puedes crear y agendar tu reunión. Le puedes poner un título, puedes elegir la fecha, el horario y aquí las únicas opciones que tienes que tener en cuenta es de que si quieres crear una contraseña para que las personas puedan ingresar. No es necesario, pero dependiendo del tema o del tipo de reunión que estés organizando, pues sería bueno crear una contraseña. Incluso ya viene un numeral por defecto. Tú puedes ingresar cualquier palabra o cualquier frase. Ok, en este momento yo no la voy a requerir. Ok, así es que la desmarco y simplemente teniendo tu título, la fecha de inicio, la fecha en que finaliza la reunión. Ok, lo único que tengo que hacer es darle clic a agendar y de ahí ya está programado. Si vuelvo a ingresar a mi cuenta y vengo a la parte de reuniones aquí arriba, vas a poder ver todas las reuniones que tengo programadas. Ahora, ¿cómo puedes sacar el enlace para compartir? Bueno, eliges, yo tengo varias aquí, pero eliges la que quieras compartir y aquí te dan varias opciones. Puedes editar, puedes copiar la invitación. Ok, esta le das clic a este botón y si vas a un blog de notas, vas a poder ver si lo pegas todo el enlace. Ahora, a mí no me gusta compartir toda la información. Lo que hago es eliminar todo esto. Eliminar todo esto y esta es la parte que yo comparto, donde viene el tema, que es el título de la reunión, el horario, el enlace para unirse y la ID de la reunión. Esta es la única parte que a mí me gusta compartir. Es decir, te recuerdo, simplemente tienes que venir aquí a la parte de reuniones, aquí arriba, y darle clic a copiar. Lo pegas en un blog de notas. Eliminas toda esa información que no necesitas. Y solo dejas el tema, el horario, el enlace de la reunión y la ID de la reunión y lo compartes. De esta manera, puedes crear, sacar el enlace y compartirlo para que se puedan unir a la reunión de Zoom. Si te sirvió este tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal y que me ayudes a compartir este video. ¡Gracias! ¡Gracias!